¡Vamos nosotros, el que ahora se ahogará en sus procesiones! ¡No quieras volver a morir! ¡Más yo llame por ti! ¡Vive! ¡Aquí serás! ¡Vive! ¡Te sentarás! ¡Vive! 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 Un poco más de monitoreo. No se entiende el monitoreo. ¿Se escucha bien ahí? Esto es solo caos por nuclear. No se escucha bien. No se escucha bien. No se escucha bien. sin piedad miles de vidas no te doy millones de niños pueden día a día por destrucción puede ser que algún día fueran hechos los primeros del yao los primeros con que el sol se viene queda en la piel separa las hermosas amadas como un millón de las hermanas que no me's aimazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Veo las luces brillar a lo lejos! ¡Veo las señales de aquellos que encontraron una nueva tierra! ¿Dónde todos podremos vivir? Tal vez me dirán que estoy al borde de la locura. Debemos cambiar nuestras mentes y vivir en armonía, mantenernos todos sentidos unidos. Hasta que llegue nuestro día, tal vez me dirán que estoy al borde de la locura. Avanzaré hacia el horizonte, debo encontrar el camino. No quedó. Y escondió su cara al perdonó De aquellos que luchan por ver Que sus sueños se hagan realidad Tal vez me dirán que estoy al borde de la locura ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la luz del nuevo sol? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está la fuerza? Te alimentará nuestro corazón ¿Dónde está la fuerza? Te revelará el oculto misterio ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Marcánado! Hola, 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 ¿puedes subir un poco? Hola, 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 un poco más de agudos, hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola camino, en un mar lleno de atención, pero cuál es él, cielo y tierra son enfrentados y a ver sus biblia, oh Dios, depredación, defender sin luz, almas engañadas en un amén hay más de un camino, en un mar lleno de atención, pero cuál es él yo, yo, en mí, en mí, mi mente es mi único Dios yo cumplí tanto en la realidad toda esa gente que no quiere ver, ya no le importa la verdad porque estamos aquí, quiere saberlo y quién le puso fin a nuestro día en luz o en sombra, en guerra o en paz, el tiempo es enemigo del bien y el mal yo respeto tu furia, por tu furia, por las delmas más oscuras ¡Sento ser! 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 eres mi único dios, mis ojos limitan con la realidad, oh, las revelaciones adoteran, los negros testamentos no volverán, a ser escritos en blancas páginas, la mente universal reinará, reinará, hay más de un camino, en un mar lleno de atención, pero cuál es él, cuál es él, los negros testamentos, los negros testamentos, verán, loco, no se escucha nada acá, tengan cuidado acá, porque se desconectan los monitores, ¿me escuchás? Charlie, ¿me escuchás? Sí, 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 bien, no hay monitores, ¿está? O lo desconectaron o se pudrió todo, no hay monitores. Bueno, no importa lo que vamos a decir igual, vamos a hacer el último tema, el tema es... Espera un poquito, espera un poquito que te ruido y me molesta. El tema es... ¡La hora del ataque! ¡Vamos! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Calma, loco! ¡Está todo bien, vos! ¡Calma, loco, por favor! ¡No tienen cosas, loco! ¡Acá se viene a tocar, no vienen a ser salvajeadas, loco! No, 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 no mismo El que tenga algún problema, loco, que pasa detrás del escenario después Hablamos tranquilamente Ahora, queremos tocar, loco No pudran esta cosa, por favor No pudran, loco Hola ¡Ey, ey! ¡Abajo! ¡Me entiendes, puto! ¡Masego! 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 Al, ¿me escuchás? ¿Qué pasó? Bueno, la pasó de orden ahí, gitano ¡Che, Al! Dijá que el gitano como le diga la cosa ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Ey!